¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy aquí con el amanecer para dejarles un poquito de buena sensación. Vamos a hacer un entrenamiento fluido, intenso, un mat bastante completo. Entonces cada uno hará sus modificaciones y sus adaptaciones según sus posibilidades y según esté su cuerpo hoy. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar movilizando un poco las articulaciones del tren superior, tal y como estoy yo sentada, cruzamos piernas, elevamos la zona lumbar, conectamos el transverso del abdomen hacia adentro, tiramos de los hombros hacia atrás y hacia abajo y movemos la cervical hacia un lado, al otro lado. Barbilla sobre el hombro, coronilla larga, abdomen dentro, costillas dentro, baja la mirada, pero mantén la columna recta. Miras adelante y al cielo. Voy abajo, mantén el abdomen hacia adentro y hacia arriba y arriba abre pecho. Cambia y lleva la oreja hacia el hombro, buscando el estiramiento del lado opuesto. Cambia, 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 siente que el hombro pesa. Última, al centro, gira la oreja hacia el hombro, baja la barbilla por el pecho, llévala hacia el otro lado y vuelve al centro. Cambia oreja al hombro, baja la barbilla, haces un semicírculo y vuelve al centro. Eleva los brazos, estírate, alarga un lado, luego alarga el otro como si quisieras coger algo que tienes ahí arriba. Mantén el abdomen apretado, es una faja que te envuelve, estira, crece y baja brazos, hombros hacia atrás. Dibujando un círculo hacia arriba, hacia atrás. Conecta las costillas hacia tu centro, abre el pecho, inspira, abres atrás. Imagínate que te cogen por la espalda, te abren los brazos hacia atrás, expulsa el aire, redondea todo tu cuerpo como si te quisieras ir a caer hacia atrás. Hombros relajados, inhala, abre el pecho. Exhala, redondea, 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 empuja tu abdomen hacia adentro y hacia arriba. Una vez más, inspira, intenta acogerte por detrás. Abrir el pecho, abre los hombros y baja brazos. Nos giramos de lado. Pies, anchura de caderas, rodillas bien dobladas, columna recta, cógete de las tibias y ayúdate a elevar la espalda. Inspira, ruedas, ruedas, activa el glúteo, alarga la coronilla, frénate donde sientas que te vas a ir ya hacia abajo y vuelves hacia las tibias elevando el pecho. Toma el aire y vete hacia atrás. Mantén el abdomen conectado, mantén los pies conectados en el mat. Cuando notes que te vas a ir a tumbar, vuelve adelante, abre el pecho. Intenta soltarte las tibias, ruedas hacia atrás, activa las piernas, activa el glúteo, quieres ir a tumbarte, fuerte ese abdomen y arriba, elevate, elevate, crezca. Una vez más, ruedas, presiona los pies en el mat, mantén ese abdomen dentro, baja los hombros y termina de apoyar toda la columna. Estírate por completo, activa el glúteo fuerte, aprieta las piernas, alarga bien los brazos pero conecta las costillas hacia adentro, inspira, expulsa el aire, levanta cabeza, levanta piernas y bombea. Toma el aire por nariz y expulsa por boca. Inhala, vigoroso, bombeo enérgico. Exhala, piernas largas. Si te cuesta estar aquí, dobla rodillas al pecho o levanta piernas al cielo. Sigue bombeando, pubis hacia arriba, glúteo fuerte. Es importante el glúteo fuerte. No dejes de bombear el aire, entra y exhala lo todo. Inhala, exhala. Venga un poco más, tómalo. Expulsa, mueve los brazos bien enérgico. Última vez. Me quedo aquí, me enrosco un poco más, un poco más y un poco más. Alargo, atrás, estiro, roll up. Sube los brazos, cabeza, articula la columna. Exhala tres veces. Uno, expulsa dos, exhala tres. Tres. Rueda vértebra, vértebra. Mantén los brazos ahí adelante tuyo. Alarga la columna. Toma el aire. Como si tuvieras una correa en los pies. Flexiona los tobillos y enroscate hacia adelante tres veces. Uno, activa glúteo. Dos, tres. Rueda con control. Llévate el sacro hacia los talones. Vas frenando. Inspira todo el aire. Exhala el aire en la subida. Empujando tu estómago hacia adentro y la coronilla que quiere ir hacia los talones. Rueda vértebra, vértebra hacia atrás. Ve subiendo en los brazos. Sigue con flex en los pies. Tres, ruedas. Arriba dos veces más. Exhala. Tres. La nariz va hacia las tibias. Dos, uno. Ruedas atrás. Cuanto más arriba llevo los brazos, más intensidad para el abdomen. Pruebalo. Última vez. Exhala el aire. Empújate adelante. Uno, dos, tres. Rueda vértebra, vértebra. Entra el sacro. Voy lejos. Brazos atrás. Alarga, larga, larga. Costillas dentro. Baja manos al costado del cuerpo. Sube recta las piernas. Roll over. Me voy hacia atrás. Separo. Flex de talones. Y baja vértebra, vértebra. Abre ese pecho. Vas a llevar las piernas a la diagonal donde tu lumbar no se arquee. Junta. Frena. Y voy atrás. Separo. Flex. Y voy a llevar las piernas a esa diagonal donde tu lumbar no se arquee. El transverso adentro, adentro, adentro. Junta. Frena. Atrás. Separa. Baja vértebra, vértebra. Cambias la dirección. La dirección no. Las piernas van separadas atrás. Y las juntas. Flex de tobillo. Bajo alargando. Brazos largos. No se levantan los hombros. Alarga la cervical. Separa piernas. Frenas a 90. Y articulas la columna atrás. Juntas. Tira de talones bien lejos. Los talones están bien pegados entre sí. Última vez. Dentro del abdomen. Separa. Articula atrás. Junta. Y baja vértebra, vértebra. Dejo la pierna derecha arriba y bajo la izquierda. One leg circle. Vas a cruzar. Abre, grande y centro. Cruza. Abre y centro. Busca la estabilidad de la cadera. El abdomen dentro. Última vez. Cambio de dirección. Son cinco. Abro. Cruzo y subo. Dos. Y arriba. Abdomen dentro. Tres. Larga la pierna que se queda abajo. Cuatro. Una más. Cinco. Bajas la derecha y subes la izquierda. Cruzas. Bajas. Abre y un. Cruza el glúteo fuerte de la pierna derecha. Tres. Exhala el aire. Cuatro. Alarga. Cinco. Cambias de dirección. Abres. Cruzas y subes. Abre. Cruza y subes. Tres. Mantén las caderas alineadas, fijas. Cuatro. Cinco. Rolling like a ball. Me enrosco hacia adelante. Abrazo las piernas. Vamos a coger en posición, ¿sí? Una mano en cada tibia o una mano te abraza el tobillo y la otra mano abraza la muñeca. Y rueda atrás. Un. Regresa. Prueba el agarre este de pulsera. Toma el aire. Exhala y mantén. Atrás. Tres. Dentro de ese abdomen. Redondea la columna. Cuatro. Exhala. Hombros relajados. Una más. Cinco. Serie B. Abdominales. Cojo solo la pierna derecha. Estiro lejos la izquierda. Alargo la coronilla hacia atrás. La pierna se quiere alejar de las manos. Y voy articulando la columna. Voy articulando. Frenando. No hay velocidad. Cuello largo. Abro pecho. Cambio. Single leg pull. Exhala y alarga. Cambia. Expulsa y alarga. Exhala y alarga. Estira la pierna. Es muy importante alargar, alargar, alargar. Y presionar la otra hacia el pecho. Y doble, doble. Pull, pull. Cambio. Pull, pull. Tira, tira. Abre brazos fuerte. Exhala al aire. Siente que te aguantas desde el centro. Expulsa. Voy. Dos más. Double leg pull. Abrazo a las dos. Estiro brazos y piernas. Me alargo. Abro los brazos como una T. Y me abrazo a las piernas. Tomo el aire. Abro brazos. Exhalo. Inhala. Abre brazos. Empujas el aire con tu palma de las manos. Inspira. Abre. Exhala. Dos más. Abre. Exhala. Exhala. Una más. Abro y tijeras. Arriba. Uno. Dos. Cambia. Observa tus caderas y busca el trabajo de alineación. Cambio. Tiro. Tiro. Cambio. Tiro. Tiro. Cambio. Tronco arriba. Incorpora. Exhala. Exhala. Y tira. Tira. Cambia. Atención ahora. Tiras en uno. Y un. Y dos. Y tres. Cuatro. Y tronco arriba. Abdomen fuerte. Dos más. Manos a la cabeza. Lower lift. Alejas. Y alargas al techo. Expulsa el aire. Inspira. Exhala. Fuerte ese tronco. Cada uno va a ir hasta donde note que puede controlar el abdomen y que no hay tensión en la lumbar. Exhala y sube. Activa línea central. Aprieta talones con fuerza. Exhala y arriba. Una más. Criss-criss. Dobla rodillas y. Cambia. Cambio. Cambia. Exhala. Y bien arriba ese tronco. Atención ahora. Dinámicos vas a ir. Uno. Dos. Quédate. Cambia. Uno. Dos. Quédate. Cambia. Uno. Dos. Quédate. Cambia. Uno. Dos. Arriba, 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 arriba. Y me incorporo. Vértebra. Vértebra delante. Qué bonito. Estiro brazos delante. Columna que crece. Pies en flex. Exhalo el aire y me enrosco. Spine stretch forward. Me enrosco. Toma el aire. Elevas el tronco. Sube, 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 sube. Exhala el aire. Activa el glúteo. Ten la sensación de querer rodar hacia atrás. Dentro ese abdomen. Abre un poco de pecho y la coronilla quiere ir lejos. Toma el aire. Toma el aire. Elevas. Exhala. Las manos presionan en la colchoneta y el abdomen empuja en sentido opuesto. Inhala. Última vez. Y exhala. Busca la apertura de tus vértebras lumbares en este ejercicio. Elévate. Transición. Si es posible, tráete los pies hacia las manos y si no, cógete de aquí. Mantén. Abre pecho. Mantén el abdomen dentro. Los pies están lejos de ti. Ruedas atrás. Redondea la columna. Y cuando vuelves, eleva el pecho. Rueda atrás. Toma el aire. Exhala el aire. Dentro abdomen. Abre pecho. Sube ese tronco. Una más. Rueda. Y arriba. Dentro ese abdomen. Junta tres veces. Uno. Y abre. Dos. Y abre. Me quedo apretando las piernas. Pongo flex. Intento caminar más cerca de los talones de los tobillos. Y si es posible, me cojo a la punta de los pies. Ruedo tres veces atrás. Sin separar piernas. Sin soltarme de los pies. Uno. Rueda. Toma el aire. Exhala. Abre pecho. Baja los hombros y eleva tu pecho hacia los pies. Última vez. Arriba. Quedo. Suelto las piernas. Bajo articulando la columna. Mantén las piernas arriba, arriba, arriba. Y apoya brazos abajo. Nos acomodamos. Bien. Corrscrew. Me voy hacia atrás. Me voy hacia arriba. Bajo articulando la columna. Si es posible, bajo por un lateral. Por el lateral derecho. Para irme hacia el lateral izquierdo. Ir hacia atrás. Ir hacia el tel. Bajo articulando por el otro lateral. Apreta talones. Abre pecho. Que no se levanten los hombros. Arriba. Eleva. Baja por el lateral. Cada uno dentro de sus posibilidades con sus modificaciones. Mantén abdomen siempre adentro. Eleva. La última vez. Baja por el lateral. Brazos largos. Que trabajen tus brazos. Arriba. Baja por el centro. Las piernas van abajo. Tu tronco va arriba. Un piso. Abre brazos. Abre piernas. So. Columna elevada. Costillas dentro. Gírate. Y expulsa el aire. Enrúscate hacia adelante. Tira de la cadera opuesta hacia atrás. Brazo hacia arriba. Crece. Tira del brazo. Gira. Y al otro lado. Arriba. Toma el aire. Expulsa el aire en la flexión de la columna. Toma el aire arriba. Y expulsa el aire en la flexión. Al centro. Junto las piernas. Articulo. Y me giro boca abajo. Manos debajo del pecho y hombro. Frente apoyada. Abdomen fuerte hacia adentro. Swamp. Alargo la columna. Eleva. Y bajo expulsando el aire. Piernas bien apretadas y largas. Arriba. Sube. Y exhala. Una vez más. Dentro abdomen. Swan neck roll. Giras la cabeza. Rueda el cuello. Centro. Cambia. No sueltes los talones. Mantén. Y bajo alargado. Single leg kit. Pongo los codos debajo. Presiona puños en la colchoneta. Y patadas. Talón derecho. Kit, kit. Cambia. Kit, kit. Cambia. El pubis empuja hacia la colchoneta. El pecho se eleva. Voy. Derecha. Izquierda. Un pie presiona contra el suelo. Y el otro viene hacia el glúteo. Dos más. Derecha. Abdomen. Izquierda. Double leg kit. Abro. Giro. Abro bien el pecho. Dejo que caigan los codos. Apreto talones y abdomen dentro. Y. Un. Dos. Tres. Estiro pies hacia el suelo. Elevo manos al techo. Bajo la mirada a la colchoneta. Pero elevo el pecho. Y gira la cabeza al otro lado. Double leg kit. Y. Un. Dos. Tres. Arriba. Elévate. Y. Cambia. Un. Dos. Tres. Arriba. Toma todo el aire. Busca la apertura del pecho. Sube esas manos. Sin separar pies. Y cambia. Y cambia. Dos. Tres. Toma todo el aire. Manos al cielo. Hombros que se abren. Última. Y. Un. Dos. Tres. Mantén larga la lumbar. Tres. 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 al techo. Toma el aire y ahora te balanceas hacia atrás, abriendo el pecho, queriendo llegar con el glúteo hacia los pies y empújate adelante. Y voy hacia atrás, glúteo fuerte. Quieres llegar a tocar con el glúteo los pies. Igual. Atrás. Tres. El abdomen está muy fuerte, abrazándote la faja. Regresa. Dos más. Voy atrás. Quiero llegar cada vez un centímetro más atrás. Y la última vez. Abre ese pecho. Crece, 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 crece y vuelve. Me doy media vuelta. Neck pull. Atención ahora. Imagínate la correa del mat en los pies. Y si tienes a alguien ahí de la familia que pueda cogerte de los pies, en este momento es un buen momento para que te ayude y que te resista con los pies. ¿Vale? Las manos en la nuca, la columna que se alarga y también podemos utilizar el flexionar las rodillas. Voy hacia atrás, creciendo, entrando el sacro, redondeando la columna sin desplomarnos, frenando con el abdomen. Inhalo. Y vuelvo adelante. Exhalo el aire. Delante. Tres veces. Uno. Dos. Tres. Me alargo. Y voy hacia atrás. Alargando la columna. Vértebra. Vértebra. Voy abajo. Y delante. Expulso. Tres. Dos. Uno. Cresco. Levanto la mirada. Me estiro. Neck pull. Tira la cabeza hacia atrás. Y articula. Delante. Exhala. Alárgate. Fuerza. Centro. Costillas dentro. Articula. Venga. Dos más. Exhala al aire. Uno. Dos. Tres. Elévate. Crece. Sigue creciendo. Tienes la sensación de cada vez estar más largo. Y la última. Expulso. Uno. Dos. Tres. Alárgate. Fuerte glúteo. Fuerte los talones. No nos vayamos hacia atrás como me está pasando a mí. Y me quedo. Bien. Me voy para abajo. Levanto las piernas. Voy hacia atrás como un rollover. Y coloco los talones de las manos. ¿Sí? En las crestas de las caderas. Subo las piernas. Glúteo bien fuerte. Dejo la izquierda quieta y muevo la derecha lejos de ti. Y centro. Voy. Abro pecho. Y centro. Derecha. Y centro. Izquierda. Bicicleta. Abro las dos piernas. Una va atrás. Otra va adelante. Alarga. Dobla rodilla y cambia. Venga. Cuatro veces. Vance. Dos. Alarga. Tres. Alarga. Cuatro. Cambia. Y uno. Estira lejos, lejos, lejos. Dos. Tres. Tres. Un pie. Toca el suelo. Intenta mantener las manos aquí. Gíralas. Hacia afuera los dedos. Bajas el otro pie. E intentamos mantener ahí arriba la cadera. Shoulder bridge. Estiro pierna derecha. Patada. Uno. Y resiste. Dos. Alarga. Tres. Tocas el mat con el pie. La cadera sigue arriba. Aguántate. Estás tan arriba que los codos no molestan. Izquierda. Uno. La pierna de base está fuerte aguantándote. Sube tres. Tocas el mat. Recoges. Sacas las manos. No debería caer la cadera. Y bajas vértebra a vértebra. Estira. Articulando. Lo último es el sacro. Estiro piernas. Me siento en un roll-up. Spine twist. Abro. Flex de pies. Bien alineados. Eleva la lumbar. Inhala. Exhala el aire. Y giras. Uno. Gira. Dos. Gira. Tres. Vuelve al centro. Alargo. Exhala. Uno. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Eleva. Presiona las manos hacia abajo. Expulsa el aire. Gira. Giras. Y giras un poco más. Inhala. Y voy. Gira. 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 Y vuelvo al centro. Articulo la columna. Shack knife. Apoya toda la espalda. Brazos abajo. Voy hacia atrás. Voy hacia arriba. Bajo vértebra a vértebra. Articulando. El shack knife es una navaja. Piernas que van al suelo. Piernas que se van hacia atrás y se van hacia arriba. Y frena la bajada. Abre pecho. Voy. Casi toco con los talones abajo. Voy hacia atrás. Voy hacia arriba. Frena la bajada. Alarga las piernas. Apoya talones. Gírate de lado. Psychic Serial. Alargas. Apoya. Front and back. Puedes poner la mano aquí o la mano aquí. Como te dé más estabilidad. Y delante. Uno. Dos. Atrás. Uno. Dos. Delante. Uno. Dos. Columna quieta. Que no se mueva. Mantén este hueco de aquí abajo. Dos más. Uno. Dos. Atrás. Atrás. Última vez. Up and down. Elevas. Un. Y bajo. Alargando. Cargando. Cargando. Cresco. Arriba. Dos. Estiro y alargo. Inspiro. Tres. Estiro. Dos más. Cuatro. Pierna de abajo está fuerte. Y tronco está largo. Trasládalo a pierna hacia atrás. Y pequeñitos. Uno. Pequeñitos. Dos. Pequeñitos. Tres. Cuatro. Y cambia. Atrás. Uno. Atrás. Dos. Atrás. Tres. Cuatro. Big circle. Son cinco. Delante. Uno. Arriba. Dos. Atrás. Tres. Talón. 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 Dos. Abre. No se balancea el tronco. Frena. Tres. Grande. Crece, crece, crece. Dos más. Alárgate. Uno más. Inviertes. Atrás. Uno. Grande. Siempre hay un stop. Alinea talones. Dos. Estira. Tienes que tirar de tu cadera lejos. Tres. Abre pecho. Dos más. Eso es. Y la última. Activa ese glúteo. Siente el trabajo. Y queda. Arriba. Me cambio de lado. Me coloco al otro lado. Alargo. Pongo la mano bien en el occipital. Avanza las piernas. Y busca la conexión de dorsal para mantener la columna larga, proyectándose en sentido opuesto a las piernas. Front and back. Uno. Dos. Atrás. Pac. Pac. Glúteo fuerte. Uno. Dos. Glúteo fuerte. Atrás. Atrás. Delante. Atrás. Dos más. Abdomen dentro. Una más. Dos. Pac. Al centro. Up and down. Y voy. Uno. Exhalo. Alargo. 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 Dos. Te cogen de la cabeza y te estiran en sentido opuesto al talón. Tres. Venga. Lleva tu ombligo hacia tu espalda. Dos más. Estira. Y la última vez. Lleva la pierna hacia atrás. Siente que sigues creciendo. Y círculos. Uno. Dos. Acentúa atrás la patada. Tras. Tras. Cambia de dirección. Y voy. Dos. Tres. Cuatro. Big circles. Talón, talón. Y uno. Grande. Siente el trabajo de tus piernas. Dos. La pierna de abajo está bien anclada con el glúteo fuerte. Tres. Abre ese pecho. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Inviertes el recorrido con esa sensación de crecer constantemente. Voy. Dos. Es como si tuviéramos un nudo aquí en el estómago. Tiro de los dos extremos de la cuerda y ese nudo cada vez se aprieta más. Dos más. Una más. Y quedo. Giramos boca arriba. Alargas el tronco. Elevo los brazos. Los llevo bien atrás. Costillas conectadas al centro. Glúteo fuerte y las piernas bien apretadas en la línea central. Subo los brazos. Subo la cabeza. Subo las piernas. Elevo al tiza. Eleva el pecho. Brazos arriba. Baja solo el tronco frenando sin desplomar. Brazos arriba. Cabeza arriba. Y eleva. Sube brazos. Baja articulando. Una vez más. Sube brazos. Sube cabeza. Eleva. Quédate ahí. Piernas bajan. Uno. Y suben. Dos. Y arriba. Tres. Quédate ahí. Brazos arriba. Y te vas todo abajo. Apoyo talones a la vez que coronilla. Toma el aire. Sube brazos. Sube cabeza. Sube piernas. Te elevas. Tizer tres. Elevo. Bajo articulando. Apoyo talones a la vez que apoyo coronilla. Última vez. Arriba brazos. Cabeza. Sube. Mantente aquí. Eleva y cógete atrás al suelo. Un círculo a la derecha. Y frenas al centro. Círculo a la izquierda. Y centro. Hazlo pequeñito dentro de ese abdomen. Y pecho arriba. Una más. Sube los brazos. Y vete hacia abajo. Oh, es duro este. Giro boca abajo. Apreto línea central dentro del abdomen. Eleva brazo derecho y pierna izquierda. Buscas largar y comienzas a batir. Toma el aire. Exhala el aire. Inspira. Exhala. Una más. Exhala. Manos debajo de pecho y hombro. Apoya los deditos de los pies dentro de tu abdomen. Y levántate como una tabla. Despégate. Mantente aquí. Bien apoyados los dedos. Glúteo fuerte. Estómago adentro. Lo rellena bien entre tus homóplatos. Subo una pierna. Desplazo. Y vuelvo. Subo. Y vuelvo. Levanto. Y centro. Levanto. Legs pull back. Giras el pie por dentro. Colocas la mano izquierda donde está la derecha. Y abres. Boca arriba. Legs pull back. Pelis arriba. Patada. Un. Y va. Dos. Resiste. Tres. Mantente elevado abriendo el pecho. Cuatro. Dos más. Cinco. Atención ahora. Seis. Y queda. Dobla la pierna derecha. Mete la tibia. Gírate. De lado. De manera que la cadera te quede justo arriba de la rodilla. Apoya bien la tibia. Y la pierna se eleva. Se alarga en sentido opuesto. Mano a la nuca. Miro la mano de abajo. Y patada adelante. Patada atrás. Empujando el pubis hacia adelante para que la cadera no quede atrás. Delante. Atrás. Dos más. Una más. Y centro. Bajas la pierna. Te pones de rodilla. Y vas al otro lado. Mano a la nuca. Mirada a la mano. Y la pierna que estira se aleja de ti. Front and back. Uno. Atrás. Delante. Empuja glúteo hacia adentro. Pubis adelante. Una más. Baja pierna. Sube el tronco. Y te sientas de lado. Pondremos un pie arriba del otro. ¿Sí? Como si hubiera una pared. Y la otra opción, la modificación, es aquí de lado. Vigilen con el side bend. Brazo largo. La mano en el centro del mat. La cadera en el centro. Arriba. Elévate. Mantén ahí glúteo fuerte. Eres un arco. Dobla rodilla y resiste la bajada. Eleva el pecho y arriba. Dos. No muevo los pies. Los mantengo. Dobla rodilla y pecho arriba. Elévate. Mantén. Baja la cadera. Uno. Y vuelves arriba. Baja la cadera. Dos. Y vuelvo arriba. Una más. Tres. Arriba. Dobla rodilla y mantén. Cambio de lado. Un pie arriba del otro. Bien en el centro del mat. La mano te queda en el centro del mat. Recuerda apoyar bien los dedos. Brazo largo. Y arriba me elevo. Eres un arco. Mantente. Dobla rodilla. Pecho arriba y resiste. Toma el aire. Expúlsalo. Dobla rodilla. Pecho arriba. Venga. Arriba. Arriba. Te subes. Eres un arco. Baja la cadera como si te quisieras sentar. Miras a la mano y vuelves arriba. Uno. Voy abajo. Y arriba. Dos. Siente la fuerza en todo tu dorsal. Oblicuos. Arriba. Tres. Dobla rodilla. Y eleva el pecho. Piernas adelante. Bumberán. Manos al costado de las caderas. Pies cruzados. Alargando siempre la punta. Verás que el pie de abajo siempre querrá ser flex. Para ayudar a mantener esta pierna arriba. Pero esto al final lo que hará es limitarte el movimiento. Así que esfuérzate para tener esa conciencia de alargar los empeines. Manos a las caderas. Eleva el tronco. Y son tus manos que te ayudan a ir hacia atrás. Abres piernas un poco. Cruzas. Vuelves. Brazos hacia atrás. Las piernas se mantienen. Quieres llevar las manos al techo. Uno. Dos. Tres. Apoyo talones. Bajo cabeza. Manos a las caderas. Y tal y como está. La misma distancia que hay entre tus costillas y tus muslos. Se mantiene todo el recorrido. Es el abdomen fuerte que levanta las piernas. Abre. Cruza. Y vuelves aquí a un tiza. Manos atrás. Uno. Dos. Tres. Voy. Dos veces más. Abro. Cruzo. Dentro abdomen. Coronilla hacia las piernas. Uno. Dos. Tres. Voy atrás. Última vez. Abres. Cruzas. Dentro hacia las piernas. Abdomen. Brazos al techo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Eleva los brazos. Intenta cogerte como hicimos al comienzo. Dentro abdomen. Arriba. Abre brazos. Llegas a tus pies. Y subes vértebra a vértebra. Pasas las manos por dentro para el sur. Tres. Dos. Uno. Rueda atrás. Pac. 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 Exhala. Ojo que me voy. Uno. Tres. Inhala. Exhala. Golpeo atrás. Tres. Dos. Un. Golpeo adelante. Tres. Dos. Un. Golpeo atrás. Pac. 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 Golpeo adelante. Última vez. Cruza los pies sin ponerte de pie. Cógete a los empeines. Apoya rodillas. Mete la nuca. Y haces el crack. El cangrejo. Abre rodillas. Redondea bien la columna. Ruedo atrás. Abro. Cruzo. Y vuelvo. Delante. Rueda. Mete la cabeza. Redondea. Vigila la nuca. Rueda atrás. Intenta mantener las piernas lejos del pecho. Abre. Cruzo. Delante. Una más. Rueda. Atrás. Dentro de ese abdomen. Abre. Cruza. Y queda. Giro boca abajo. Me cojo a los tobillos. Mantengo el abdomen dentro. Apoyo la frente. Doy tres patadas al glúteo. Uno. Dos. Tres. Alejo los talones del glúteo. Elevo el pecho. Abro el pecho. Abro el pecho. Abro el pecho. Y vuelvo abajo. Golpeo. Uno. Dos. Tres. Tiro de los pies lejos del glúteo. Abre el pecho. Mantén el abdomen fuerte. Y última vez. Uno. Dos. Tres. Arriba. Eleva. 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 Y queda. Me siento atrás. Giro boca arriba. Atención. Balance control. Este ejercicio es avanzado. ¿Sí? Es el último del mat. El anteúltimo. Y requiere mucho control y mucha fuerza. Es una inversión. Entonces, inténtalo si quieres. Pero ve con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Voy hacia abajo. Voy hacia abajo. Levanto piernas. Voy hacia atrás. Subo las piernas. Y llevo las manos hacia atrás. Bajo una pierna. Me cojo al tobillo. Mientras la otra empuja hacia arriba. Elevala hacia el techo. Mantén abdomen dentro. Cambia. Pierna arriba. Empuja la pierna hacia arriba. Cógete al tobillo. Abres la cadera. Mantén. Cambia. Suba. Voy. Pierna arriba. Cambia. Alarga. Tienes cosas. Las dos arriba. Articula la columna poco a poco. Apoyas el sacro. Doblas rodillas. Y nos ponemos de pie. Push up. Brazos arriba. Abdomen dentro. Me enrosco hacia adelante. Voy en dirección a los pies. Cada uno hasta donde llegue. Pero luego son cuatro pasos de mano. Solo cuatro. Y me coloco en tabla. Tres push ups. Un. Y estira. Dos. Y arriba. Tres. Retrocedo en cuatro. En tres. En dos. Me quedo ahí abajo. El peso del cuerpo más en la punta que en los talones. Alarga brazos delante tuyo. Elevate. Eleva. 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 Hombros relajados. Toma el aire. Y vuelves a enroscar el tronco hacia adelante. Dentro del abdomen. Camina con el abdomen en cuatro. En tres. En dos. En uno. Push ups. Un. Y arriba. Dos. Eres una tabla. Tres. Retrocedo. Camino. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo. Cabeza relajada. Eleva los brazos por delante tuyo. Ten la sensación del teaser. Subes y vuelves a enroscarte. Delante. Camina. Cuatro. Tres. Ya lo tenemos. Abre el pecho. Push up. Un. Exhala y empuja. Dos. Exhala y voy glúteo fuerte. Retrocede con el abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. Tres. Cuello relajado. Brazos arriba. Alárgalos. Y mantén. Bien. Vamos a acabar el entreno con un poco de estiramiento de los flexores de cadera. Que a muchos alumnos de los que hacemos las sesiones privadas siempre les recuerdo que hay que estirar mucho los flexores de cadera. Porque estos días estamos más de lo habitual sentado, caminamos menos y los flexores se tensan. Hay muchos de vosotros que también practicáis yoga. El yoga también hace que trabajen mucho los flexores. En pilates también. Así que este estiramiento que sea para cada día. ¿Vale? Que ya lo he hecho en algún otro video de stretching. Pongo rodillas anchura de caderas. Abdomen dentro. Columna larga. Avanzo el pie delante. Y busco que las caderas alineadas. ¿Sí? Se balanceen hacia adelante. Si no puedo mantener el equilibrio, apoyo mano. Si el pie lo tengo muy delante de la rodilla, la base de sustentación será muy estrecha. Por lo tanto, el pie de adelante lo llevo un poco hacia afuera. Que se mantengan las anchuras de las caderas. Glúteo activo de la pierna de atrás. El transverso está empujando hacia adentro y hacia arriba, alargando mucho la columna. Y no estoy aquí. Me alargo. Estiro. Inhalo. Elevo el tronco. Subo. Expulso el aire y empujo el peso hacia adelante. Inspiro. Elevo. Exhalo y empujo la cadera hacia adelante. Me alargo. Estiro. Dejo el brazo de la misma pierna que tengo atrás arriba. Y hago una flexión al lateral. Mantén el transverso bien adentro. Mantén el equilibrio. La coronilla larga. Y bajo. Intento poner el pie de atrás en flex y traerme el talón hacia el glúteo para cogerlo. Si puedo, también podemos coger del calcitín, del pantalón, abdomen dentro. No me sirve de nada estar aquí atrás. Tengo que estar adelante. Tengo que estar adelante. Puedes poner la mano en el suelo o mantén estabilidad. Agra pecho. Apoyas y cambias. Anchura de caderas de rodillas. Avanza el pie delante. Transverso adentro. Alargando la lumbar, proyectándote hacia adelante. Mantén ese estiramiento. Hombros relajados. Costillas dentro. Inspiro. Inspiro. Retrocedo. Alargo brazos. Exhalo el aire. Y dejo que la cadera baje. Inhalo. Exhalo. Una más. Toma el aire. Y alárgate hacia adelante. Baja brazos. Pon el pie de atrás en flex. Tráete el talón hacia el glúteo. E intenta acogerte. Sigue empujando la pelvis hacia abajo. Abre pecho. Anten. Sueltas. Avanzas el pie adelante. Doblas un poco rodillas. Ponte las manos en las espinillas. Alárga la columna. Tomando el aire crece. Exhala el aire. Baja la cabeza. Baja brazos. Sube vértebra. Vértebra. Elévate. Elévate. Bien. Yo me giraré. Vamos a hacer un saludo al sol. Aprovechando la ocasión. Sí. Me elevo brazos. Abro el pecho. Levanto la mirada. Juntos las manos. Me inclino hacia adelante. En busca de los pies. Tomo el aire. Levanto la mirada. Abro pecho. Exhalo el aire. Y bajo. Deja que caigan los hombros. Dobla rodillas. Llevas un pie hacia atrás. Llevas el otro pie. Mantente en una tabla. Fuerte glúteos. Fuerte abdomen. Dobla los codos para bajar. Apoyas la pelvis. Elevas el pecho. Abre. Mantén las piernas separadas. Baja los hombros. Cuello largo. Vuelves abajo. Levantas caderas. Apoyas los pies. Caminas con las manos un poco. E insistes en bajar talones. Pecho que se abre. Cuello largo. Mantén esa sensación de V. Respira tres veces. Profundo. Insiste en bajar talones. Bien llevar el glúteo hacia arriba. Caminas con el peso hacia adelante. Redondeando columna. Traes un pie. Traes el otro. Doblas rodillas. Abres el pecho. Levantas brazos. Subes, tomas el aire. Y bajas manos por delante. Bien. Que sepan que esta es una versión muy fácil del saludo al sol. ¿Sí? Es interesante ponerlo en práctica todo. Pueden repetirlo varias veces. Y darle un poco más de intensidad a la transición de los movimientos. Si quieren algún video también les puedo pasar algún enlace de profesoras de yoga. Y bueno, ha sido un gusto. Nos vemos el miércoles.